El pasado 5 de marzo se conoció la noticia que el papá del reconocido actor Luis Gerardo Méndez perdió la vida debido a que se contagió de la enfermedad que se vive en el mundo y no pudo soportar las graves consecuencias que esto le trajo a su vida. El papá del actor era reconocido en su profesión como médico, la cual desempeñó por más de 40 años y dejó este mundo cuando cumplía sus 65 años de edad. El actor Luis Gerardo Méndez compartió detalles de los últimos momentos de su padre diciendo, se lo llevó este bicho que hoy nos acompaña, se contagió haciendo su trabajo, 65 años, diabetes, hipertensión y todas las otras. ¿Qué hacía dando consultas? ¿Por qué no te pusieron la vacuna si era en febrero? Diré tan solo que las negligencias son muchas y en todos los niveles y que la desinformación de los de arriba llega a todos los rincones. Fue un extenso mensaje que dedicó el actor Luis Gerardo Méndez a su padre, donde resaltó sus grandes cualidades como profesional, desarrollando varios proyectos que beneficiaron a comunidades que eran muy pobres. Sobre cómo fue con su familia, esto dijo, Era el alma de la fiesta, el último en irse, mi juez más duro, mi alma dulce, el mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos, exagerado Hernández. El actor estuvo visitando a su papá hace unos meses, pues inicialmente al contagiarse de este virus no presentaba ningún síntoma, sin embargo su salud se fue complicando y tuvieron que hospitalizarlo, pues debido a las otras enfermedades que padecía, tuvo secuelas que no pudo soportar. Finalmente, Luis Gerardo Méndez agradeció a todo el personal de la salud, quienes están arriesgando sus vidas para que otras personas tengan un mejor vivir e igualmente pidió que se les tenga en cuenta para que sean los primeros en recibir las vacunas. ¿Qué palabras tendrías en este momento para el actor? Déjanos tus comentarios. Desde Actualidad de este hoy, enviamos nuestras condolencias a toda su familia.